¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Yamaneras. Hoy quería hablar un poco, hace un par de semanas hice un vídeo sobre alimentos de la subida, hablamos un poco de esa noción del cambio de presión en los pies, temprano y luego a la vuelta, la recentración, si se puede decir, recentrar un poco las articulaciones al final de la subida y después ese rápido desplazamiento de la presión en el lado izquierdo y quería profundizar un poquito en estas cosas, hablando un poco más de la transición y el resto de la bajada y lo que veo con los mejores jugadores, pues un poco a partir de esta noción de recentralizar, un poco realínea las articulaciones en preparación para la bajada, entonces aquí el juego se va un poco, vuelve la cabeza muchas veces, pues empieza a ir a la izquierda, a partir de aquí, si aquí estoy a las 9, pues claro, todo empieza a ir hacia el objetivo, hacia las 12, entonces hay un poco esa sensación, casi una sensación de caída, que me voy para adelante, me voy un poco para adelante y a la vez, a la vez, bajo, flexiono las rodillas, estoy presionando el suelo más con mi pie izquierdo que el derecho y estoy tensando un poco el muslo izquierdo, el cuadriceps izquierdo en preparación para el salto, entonces hay un poco esa sensación de caída, caída, bajada y salto, eso es lo que voy a llamar este vídeo, es sensación de caída, bajada y salto, y claro, si tengo más masa, más presión encima a través de mi pierna izquierda hacia el suelo, me permite saltar con más fuerza, y es una manera relativamente fácil de ganar velocidad, porque eso, ese traspaso del peso, la presión al lado, al pie izquierdo, permite que el juego salte con más velocidad, eso cambia la dirección de las fuerzas aplicadas al palo, y eso ayuda a que la varilla empiece a alinearse con el brazo izquierdo, y eso inyecta velocidad, inyecta velocidad al movimiento y acceder a la cabeza del palo, y con alumnos he visto casi en cuestión de dos o tres swings, aumentos considerables de la velocidad del swing, simplemente con tener un poco más de conciencia de ese salto, en uno de mis vídeos más vistos, de la chafa de la lata, chafa de la lata de cola debajo del pie izquierdo, claro, las chafas, solo las chafas para poder saltar con más fuerza hacia arriba, entonces, esa noción, hemos visto, esa quizás ligera sensación de desplazamiento al principio, se recentra, un poco esa sensación de caída, la cabeza sigue yendo un poquito para adelante, me bajo, estoy más flexionado, quizás en cualquier otro momento del movimiento, cuando mis brazos están aquí, paralelos al suelo, y eso es lo que me prepara y me facilita el salto, la pierna izquierda se estira, casi toda la fuerza vertical en la bajada es a través del pie izquierdo, la pierna izquierda, y eso ya hace que la cabeza empiece a ir otra vez a la derecha, los hombros se inclinan, la columna se inclina a la derecha, el botón del pantalón llega al momento de impacto antes que el nudo de la corbata, aquí, entonces eso, quizás un poco la visión que tengo del swing, que hemos visto en estos dos vídeos, sensación, un poquito de movimiento, presión a la derecha, me recentro, me caigo, bajo, salto, ahí tienes más o menos, o lo que podría ser un patrón bastante efectivo de swing, espero que esto ayude, estos elementos importantes de los swings de los mejores jugadores, y espero que esto te haya dado alguna idea para poder incorporar en vuestros patrones de movimiento, muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí poco os de vuelta con vosotros, adiós.